Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. Julio Molina, jefe de gestión social y ambiental de Select-EP, realizó la entrega de medicina a la Alcaldía del Cantón Esmeraldas. Con esto se podrán efectuar las mingas integrales y brigadas de solidaridad que ejecutan la institución municipal. Desparasitantes y remedios para la tos son parte de las medicinas que fueron entregadas por parte de la institución. Actualmente tenemos un stock de medicina, temas para desparasitación, tenemos para los bronquios, temas de gripe. Entonces en esta temporada hay muchas clases de esas enfermedades que estoy mencionando. Entonces por tal motivo nosotros como unidad de Tremón Esmeraldas, con las gestiones que ha hecho el gerente de la unidad, con la ingeniera Lucía Sosa, para hacer brigadas médicas con la ayuda del municipio, estamos en este momento entregando esta medicina para el bienestar de la gente de la zona de influencia. Desde la Alcaldía de Esmeraldas se resalta la colaboración de Select-EP que constantemente apoya las brigadas médicas de la Alcaldía, no solo con medicina sino con profesionales de la salud. Nosotros tenemos en nuestra plana de trabajadores dos doctores, hay dos enfermeras, entonces cuando se ponen de acuerdo para el tema de las brigadas médicas justo con el municipio, también con los doctores que ustedes mantienen ahí, se hacen las brigadas médicas para mejorar la salud de la gente de las zonas de influencia. En el transcurso de la próxima semana también se realizará la entrega de 30.000 plantas a la Dirección de Medio Ambiente del GAD Municipal, como parte del programa de reforestación que lleva a cabo Tremón Esmeraldas. Desde hace tres años se firmó un convenio en el cual Tremón Esmeraldas iba a dotar de plantas para temas de jardinería, para temas de agricultura y también para temas de reforestación de las cuencas hídricas. Ahora el municipio es un actor estratégico aliado de nosotros para que estas plantas lleguen a las personas que más necesiten. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.